Mejor, empezamos por el principio. Habíamos pasado la noche al lado del mar. Por la mañana, cuando nos íbamos a poner en marcha, la furgo se nos quedó atrapada en el barro. Gira hacia la izquierda. Por suerte, una pareja de colorado que apareció por allí nos ayudó a sacarla. Después de casi seis horas de carretera, por fin hemos llegado a nuestro destino. Obsesionados. Por si no sabes lo que es y nunca has estado, es un evento único en Europa y posiblemente en todo el mundo. En esta competición combinan pruebas de surf, skate y snow. Como ellos dicen, las tres S. ¡Suscríbete! 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 Es invidente total, no ve absolutamente nada No puedo estar sin ti Oh no No puedo vivir sin ti Oh, don't do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!